Siete, aquí. ¡Uy! Buenas gente, estamos en un nuevo video y estamos en un fangame de Snuff. Es un juego muy realista, se supone, no lo he visto para nada. Solo he visto ahí unas que otras reseñas. Así que vamos a darle a ver qué tal. ¡Ven eso! ¡Uy, sí! Sí, sí, sí. Sí, se ve bastante realista. La verdad que... Supongo que este es el mapa, ¿no? Está bonito esto de aquí, déjame. Vamos a primero ver el mapa. Ni siquiera sé lo que tengo que hacer. Déjame clickeo. Quedo con esto. ¡Ah! La tengo que mantener en bajada. Y esto, en la puerta, algo. ¿Ya no está chica? ¡Uy! ¿Ya no está... ¿Vos ni tampoco? Aquí está... Aquí está Freddy. ¿Es Freddy, no? Ah, digo... No, que Freddy. Este es Freddy, ¿no? Sí, este es Freddy. Bonnie, Bonnie. Cámara 4. ¡Uy! Se actualizó. ¡Uy! Aquí está chica. A ver, a ver, a ver. Vamos a regresar. Estamos... ¿Qué estamos? Aquí está chica. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver por aquí. Veo un Freddy. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se fue 30, wey! Se va... Se va totalmente realista, wey. ¡Uy! Bueno, no sé qué hacer. Yo estoy... A ver, para que vengan por mí, tienen que cruzar por la 8. No me había fijado en eso. Ahí está en la 4. La única manera que vengan por mí es de la 8 y la 9. Entonces... Aunque me quede en la 8. Ah, flash, rondíse. Pero no se ve nada. La cámara 6. Aquí. La 7, aquí. ¡Uy! 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 Como que... Ya viene... Que no sé qué hacer, chica. Slashea a la chica antes de que ella se escabulle por la entrada delantera. ¿Qué? En la cámara 6. ¿Será que va a ser una cámara 6? Porque es la única que puede flashear, ¿no? ¡Ah, no! En cualquiera lo puedo flashear. Aquí supongo que tengo que flashearla. Voy a esperar aquí. A la chica tengo que flashearla. Freddy y a Bonnie, no sé. Supongo que hacerle esto, ¿no? Es chica. ¿La flasheo? Cámara 7. ¿Está en la 7? ¿Y ahora? ¿Cómo hago? ¡Uy! Yo no estaba, yo no estaba. Aguanta, aguanta, aguanta. Viene para acá, viene para acá. Cámara 8. Aguanta, estás viniendo para acá, güey. No la veo. ¡Uy! Aquí está la flasheada. La flasheada está viniendo. Sí, sí, sí. Creo que sí. No me va a Bonnie. ¡Uy! No me va a Bonnie. Aquí está Bonnie. Aquí está. ¿La flasheada? Está en la 8, güey. Está a punto de venir. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cierra, cierra, cierra! ¿Qué hago? ¿Mantengamos cerrada la cortina o no? Ya. Creo que ya. ¡Uy! ¡Chica, dame! Ya, la flasheada. No entiendo. ¡Uy! Ya no está, la flasheada. ¡Uy! ¡Chica, por favor! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡No está, no está, no está! ¡No está, no está! ¡Uy! ¡No está, güey! ¡Oye! ¿Qué tal la flasheada? ¿Cuándo le flasheo? Está en la 5. ¡Uy! ¡Está cerca, está cerca! Tengo que andar al pendiente. Tengo que andar al... La 4, la 4. Le flasheo. Voy a cerrar por tu casa. ¡Uy! ¡No viene! ¿Qué pasó? ¡Uy! Ahí se insomó. Está bien, ¿no? Está bien. Yo creo que sí. ¡Uy! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo tengo que aguantarle? Mantén las personas cerradas cuando Bonnie esté cerca o él te verá. ¡Uy! Está con Bonnie. Cámara 5. ¿Le flasheo? ¡Ahí te imaginas! ¡Uy! Ahí se fue a la 8. Ahí se fue a la 8. ¡Ahí está en la 8! ¡Ahí está en la 8! Voy a poner la cámara... La cámara 4. Para ver a chica y cerrar las persianas, ¿no? No sé si es de lejos me puede ver o no. No, no tengo idea. La va a mantener cerrada por si acaso. ¿Cuánto tiempo, pues? ¡Apúrate, oye! ¡Uy! Se se mueve acá, acá. ¿Y ahora cuánto tiempo le tengo? ¡Ya! Ya, yo creo que ya, yo creo que ya. ¡Uy! ¡No! ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? ¡Uy! Tengo que apurarme, tengo que apurarme. Ahí está, ahí está. Tengo que estar atento. Tengo que estar atento. ¡Apúrate, Bonnie! ¡Apúrate, Bonnie! ¡Uy! Ahí creo que tengo que mantenerlo. ¿Cuánto tiempo? ¡Ah! ¡Hasta que toque! Se fue, no, se fue. Lo escuché. Lo escuché. ¡Ahí, ahí! ¡Le flasheó! ¡Vin, vin, vin! ¡Le flasheó! ¡Vin! ¡Falta Freddy! ¡Freddy, no sé qué hace! ¡Freddy sigue ahí! ¿Quién está en la nueve? ¡Ahí está Bonnie! ¡Bonnie está en la nueve! ¡Uy! ¡Está en la nueve! ¡Está cerca del ocho! ¡Sabidísimos esa rata! Bueno, un conejo, pero me entiendo. ¡Vamos a entender que se asoma! ¡Uy! ¡Vacá, vacá! ¡Bonnie podría venir! ¡A ver! ¡Si le flasheó antes, mejor! ¡No, no! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se flasheó! ¡Está en la siete! ¡Uy! ¡Vacá! ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Lo bueno es que chica está lejos! O sea, es que te voy a contar la Bonnie. ¡Uy! ¡Ahí viene una cosa! ¡Rápido! ¡Ahí escucho los pasos! ¡Se va, se va! ¡Ahí la puedo abriendo! ¡Rápido! ¡Me va a atacar chica! ¡Uy! ¡Qué realista que es este Snap! ¿Dónde está? Ah, está en la cámara. ¡Uy! ¿Ya no está Freddy? ¡No está Freddy! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡La flasheó! Me decía que la flasheé, ¿no? ¡La flasheó! ¡Está bien! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No lo veo Freddy! ¡No lo veo Freddy! ¡Dónde está Freddy! ¡No lo veo Freddy! Voy a flashear aquí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Está bonita! ¡Pero no lo veo Freddy! ¡Está raro! ¡Bacán! ¡Tiene que estar atento a Bonilla, chica! ¿Y Freddy dónde está? ¡No entiendo! ¡Uy! ¡Le flasheó! ¡Bien, bien, bien! ¡Bacán, bacán! ¡Mejor, mejor, mejor! ¡Uy! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Bien, bien, bien! ¡No sé dónde está Freddy! ¡No lo he visto! ¡Eso está raro! ¡Ahí está chica! ¡Flashroom! ¡Ya! ¡La flasheó! ¡Bacán, bacán! ¡Ya! ¡Y dónde está Freddy! ¡No lo veo! ¡Ya la cámara 5! ¡Aquí está la cámara 9! ¡Aquí está la cámara 9! ¡Está cerca de la 8! ¡Está en la 8! ¡Está en la 8 ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Freddy, no sé dónde está ¡Ya tengo que estar pendiente al chiquibone! ¡A ver! ¡Tengo que estar pendiente a los dos! ¡Uy! ¡Vacá, vacá, vacá! ¡Uy! ¡Con la justa! ¡Con la justa! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien que le hice así! ¡Porque si no me hubiera matado a la chica! ¡Tengo una duda con Freddy! ¡Son las 5 y... ¡Ya falta poco! ¡Faltó una hora! ¡Tengo una duda con Freddy! ¿Qué duda está él? ¡Aquí no está! ¡No lo veo! ¡Uy! ¡Está bacán! ¡Ya lo vi! ¡Pero no lo veo a Freddy! ¡Cámara 5! ¡No está poco! ¡Vamos a la... ¡Esta es la cámara 8! ¡Bacán, bacán! ¡Y mi hijo viene Bonnie! ¡Chica está aquí! ¡Entonces! ¡Aseguramos! ¡Vamos a mirar así! ¡Ya mi hijo viene Bonnie! ¡Va a venir primero Bonnie de ley! ¡Sí! ¡Bonnie viene primero! ¡Sabía! ¡Uy! ¡Perfito me demoro! ¡Pisada así! ¡Ahí se va! ¡Ya se fue! ¡Vamos con chico! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya! ¡Nos pasamos la noche! ¡Bien! ¡Uff! ¿Qué pasó? ¡Se fue la energía! ¿Qué será? ¿Qué pasó? Se fue la energía, ¿no? ¡No lo vi a Freddy! ¡Ah! ¡Y vino! ¡Vino Freddy! ¿Qué pasó? ¡No me lo pasé! ¡No pues! ¡Si son las 6! ¡No me lo pasé! ¡No veo nada! ¡La ventilación! ¡Estoy escuchando a Freddy! ¡No me lo pasé! ¿Qué pasó? ¡Abrí la puerta! ¡Está abriendo la puerta! ¡No me lo crea! ¡En serio! ¡Uy! ¡What the fuck! ¡Mandaco! ¡Oh no! Mike Smith Edad 26 años ¡Ojos! ¡Eycel! ¿Me mataron, no? ¡Aja! ¡Oye! ¡Qué realista es este Snuff! ¡Final de la demo! ¡Gracias por jugar! ¡La verdad que buena, buena es nada! ¡Me sacó un buen susto! ¡Eso es crimson! ¡Uy! ¡Qué buen juego! ¡Y es una demo! Bueno gente, espero les haya gustado el video y espero que les haya gustado así como a mí me gustó y deja tu like y suscríbete y si quieres únete al grupo de Discord que está en la descripción y nos vemos ¡Chau chau! Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete y activa la campanita para más contenido